Las personas que habéis aprendido de forma autodidacta, es muy importante estar dado de alta legalmente con todos los equipilígrafes, porque la vida laboral va a ser tu mejor prueba, ¿correcto? Si has sido trabajador en alguna empresa, aunque ya no trabajes en esa empresa, pues va a venir muy bien ese certificado de empresa que te firme tu antiguo jefe. Yo tengo la esperanza que tengo varias reuniones planteadas en Canarias, que las Islas Canarias, nuestras Islas Bonitas, pues se pudiera potenciar, que se pusieran en marcha, ¿correcto? Como Baleares, porque yo creo que lo que tenemos que hacer de buena fe es evitar, por intereses particulares, hacer que la gente gaste un dinero innecesario, y más en estos momentos que la economía está dura, entonces tenemos que intentar que los que viven en penínsulas se vayan acreditando en penínsulas, los que viven en islas, pues en sus islas se lo puedan resolver, ¿correcto? Y luego lo importante sería unirnos todos bajo un mismo paraguas, pues para organizar eventos todos juntos, porque serían como hemos conseguido la Fundación Allianz en Corea, con el KTC, pues hemos conseguido competiciones de 500 peluqueros, hemos conseguido cosas importantes. Eso es lo que a mí me gustaría para mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!